Tenemos que ir a otra parte para no sé qué, se les lleva la vida en el transporte a los muchachos, no puede ser. Me dicen una idea vieja que en realidad parece nueva, ¿por qué no se construyen dormitorios para los jóvenes cerca de las universidades para que no tengan que desplazarse horas de su casa a la escuela? Todas esas cosas tendríamos que construirlas, que no haya un solo muchacho, una sola muchacha que quiera estudiar en la preparatoria y quede fuera, que no haya un solo joven rechazado de las universidades públicas, uno solo no debe haber, que haya empleo bien pagado, que haya salud para todos, que haya condiciones de desarrollo. Esto es en términos concretos lo que plantea Andrés Manuel en su proyecto y lo que planteamos los hombres y mujeres estamos en torno a este movimiento. Y hay quien pregunta, ¿cómo vamos? O sea, lo de educación no tiene gracia, lo único que necesitamos es ponerle dinero, no hay otra cosa. Y es terrible que digan que no hay dinero, yo soy diputado, la facultad más importante de la Cámara es el presupuesto de la nación de cada año. Y cuando yo les digo a mis compañeros diputados y diputados, oigan, para educación, para salud, para vivienda, para alimentación, para empleo, no hay. Ah, pero hay más dinero para el ejército, hay más dinero para la marina, hay más dinero para seguridad pública, hay más dinero para seguir militarizando el país, para seguir ensangrentando. Es absurdo lo que hacen, ponen retenes militares, retenes policíacos, los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país, los retenes son ilegales y a los jóvenes es a los que más abuso y maltrato hay. Han muerto 56 mil personas, 5 mil niños, 5 mil niños asesinados en retenes militares, en supuestos enfrentamientos con el NAR, eso no tiene justificación, son además de ilegales.